¿Sabías que la tuberculosis es una enfermedad riesgosa pero tratable? La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que casi siempre afecta los pulmones. Puede tener consecuencias graves para la salud, hasta puede ser mortal, pero detectada a tiempo puede tratarse y curarse, y puedes llevar después una vida normal. La tuberculosis se transmite a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis tose, estornuda, habla o escupe, expulsa al aire vacilos que pueden ser infecciosos. Si alguna persona cercana respira el vacilo, pudiera infectarse. Tienes mayor riesgo de contraer la enfermedad si tienes VIH, si tienes problemas de salud que afecten tus defensas, como diabetes, si consumes alcohol o sustancias ilícitas, o si ya has tenido la infección y no recibiste un buen tratamiento. Una persona puede portar la enfermedad sin desarrollar síntomas, pero si tienes una tos intensa que dura más de tres semanas, dolor en el pecho, tos con sangre, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito o fiebre, es importante que acudas al médico de inmediato. Detectada a tiempo y con un buen tratamiento, te puedes curar. ¡Cuídate!